El comentario de Cepeda en un directo que ha levantado las sospechas sobre su cariño hacia Aitana. El ex-concursante de OT 2017 hizo un directo con algunos amigos y dijo unas palabras que hicieron pensar a más de uno. Ahora que Operación Triunfo 2017 ha llegado a su fin, los concursantes están reencontrándose y protagonizando esperados directos en las redes sociales que hacen las delicias de todos los fans que no podían desengancharse de OT directo. Está claro que no es lo mismo, pero ahora que se han juntado todos de nuevo para la gala final están brindando momentos de lo más divertidos. Muchos de ellos se han aficionado a los directos en Instagram y hacen que sus fans no puedan dejar de estar pendientes de todo lo que hacen. Los directos que más están triunfando son los de Amaya, por su inocencia y su no saber absolutamente nada sobre redes sociales. Otros que no dejan de hacer directos son Cepeda y Roy, e incluso hicieron uno juntos. Sin embargo, ha habido uno que ha hecho que todo el mundo comience a hablar en torno a Cepeda. El ex-concursante estaba compartiendo directo con unos amigos y cantaron un trocito de Llegas tú, la canción que Aitana le compuso a él. Sus amigos le dijeron que era un ñoño y Cepeda respondió, cuando se sientes cositas salen solas. Rápidamente se dio cuenta de que eso iba a ser muy comentado porque era prácticamente una declaración hacia Aitana y dijo, ya la he liado, que luego esto va a Twitter. Aitana, algo distanciada. En ese mismo directo, Cepeda pedía a Aitana que se uniera a su directo y ella declinaba la petición diciendo que no sabía cómo responder a la llamada, cosa que es muy sencilla. Además, ese directo estaba siendo presenciado por Vicente, el novio de la joven, con el que parece estar disfrutando del exterior después de haber pasado varios meses en la academia bajo constantes rumores de sentimientos hacia Cepeda. Habrá querido Aitana distanciarse un poco.